Hijo del también actor Marlon Moreno, estudió actuación en la Casa del Teatro Nacional, realizando su debut actoral en la serie de televisión Tu Voz Estéreo. Ha participado en telenovelas y series de televisión como El Último Matrimonio Feliz, El Capo, Tres Cains, La Promesa Lady, La Vendedora de Rosas.